¡Aplausos! 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 Si tú te vales ya, siempre voy a pensar, que falta que no te falte, que falta que no te falte, que tienes que adorar. Podrío de morre Europa, podrío de morre Europa, podrío de Europa España, y de España los ríos, y de España los ríos, y de España la valencia. ¡Gracias!